Lamentablemente, la experiencia de la región en relación con la merma de la independencia judicial, como una de las vías para debilitar la división de poderes en nuestras democracias constitucionales, nos enciende focos rojos. La historia se repite. Y con ello, la idea de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar la voluntad de los gobernantes bajo las reglas únicamente de las mayorías. Enfrentamos el riesgo de perder todo lo ganado por la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. La historia no miente. El discurso de odio, los argumentos sin razón, las constantes críticas, la adjetivización y descalificación del quehacer de los jueces y jueces, nunca han sido buenos consejeros. De esta dimensión es el reto que enfrentamos las sociedades contemporáneas. En esta compleja posición, celebro este congreso y, en particular, este panel. Regreso a mi país fortalecida, sintiéndome acompañada al constatar que todos y todas quienes estamos hoy nos une y nos ocupa la convicción de asegurar la permanencia de un modelo de democracia constitucional en nuestros países, en toda la dimensión que esto conlleva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!